Estado de los Estados Muy buenos días, buenos días, este es su programa Estado de los Estados Estamos aquí a esta hora de la mañana, mientras usted disfruta de su cafecito Está decidiendo qué va a hacer el fin de semana Bueno, pues nosotros aquí trabajamos un ratito en lo que más nos gusta hacer En hablar de política y de cosas que interesan, que nos interesan y que son los temas del día Gerardo García, muy buenos días Buenos días, como cada semana aquí estamos Como que cada semana sobresaltados Por los acontecimientos, ¿verdad? Sí Bueno, sobresaltados que no rebasados No, no, sobresaltados, tratando de preguntarnos Porque eso de explicar ya no existe, ¿no? Tratando de preguntarnos y contribuir a las preguntas que también se hacen en la casa Nuestros televidentes y para eso siempre cada semana con gente como, bueno, Alfred Jalif Como Jorge González Durán, nuestro director editorial Muy buenos días, Jorge Muy buenos días, Lilia, buenos días ¿Encontramos respuesta, Jorge, o no? Pues, yo creo que no O sea, las respuestas verdaderas, no hay otro tipo de respuestas Pero las respuestas de lo que han ocurrido, no Pero pues para eso tenemos aquí a don Alfredo Jalife Gracias Yo sabes que a Jorge lo conozco, ¿para qué digo cuántos años? El otro día se hizo ¿Ah, ya lo dijimos? No, no, así dice que lo conozco desde el otro día Con mi récord, sí Pero ya tiene ya algunos ayeres No, hombre, Jorge González con corbata ¿Te acuerdas? Era decente, oye, era presentable No, yo creo que decente ahora Ahora es más decente, ah, perdón En ese tiempo lo que era hablado Bueno, para mí era decentísimo en ese momento Ahora ella es decente, ¿está bien? Tú eras un chavo Precoz Precoz, muy precoz Sigo siendo precoz Sigo siendo precoz Bueno, este, comparado con Fidel Velázquez Este, yo creo que sí ¿Verdad? Yo quería decir Fidel Herrera Que ahora está de moda, ¿no? Dicen que los de color Pues tú lo candidateas Ya lo, el color mulato Oye, está de moda Después de Obama El Obama del PRI El Obama Sí, porque hay el Obama de la izquierda Que es Andrés Manuel Es que ahorita hay muchos Obamas No, pero Andrés Manuel no está negro Ni llega mulato siquiera No, pero él en el sentido social La discriminación De Marta Zagú ¿Será? Pues eso dice No sé Lo que sí es Claro Que en el programa de radio Hablábamos de Obama Y me dice Bueno, yo quiero decirte Que al que veo Que empuja muy fuerte Es a Fidel Herrera Y no me vayas a decir Que es por el color Porque ya te conozco Me lo dice al aire Que ya me estoy yendo Con los negros Pero Vamos hablando De los negritos Del arroz Y del impacto de Obama ¿Te acuerdas cuando En este mismo programa Estaba Alfredo Pues asegurando Que Obama va a ganar Eso Que no se veía Eso lo platicó Alfredo hace Meses Meses En la primera ocasión Que nos visitó Y que él lo tenía muy claro Obama va a ganar Porque representa Una revolución interna En los Estados Unidos Necesaria para ese país Ahora El impacto Que hay que reconocer Lo que tiene No hay ninguna elección En el mundo Que tenga el impacto Como el de Estados Unidos Pero yo creo Que los mexicanos Seguimos más La elección de Obama Que la propia nuestra No es broma No solo los mexicanos Yo he tenido oportunidad De estar revisando Y de estar en algunos lugares Fuera del país Fuera de Fuera de Estados Unidos La elección de Estados Unidos En las últimas Dos o tres semanas Fue el acontecimiento Más seguido No, en el mundo Sin duda Ahora Tiene esta característica Que yo siempre comento Los apellidos son interesantes Él no es negro Eso es una equivocación Él es mulato Porque la madre es blanca Eso nos estamos perdiendo Además El refriero lo ha recalcado En los artículos El mulato 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 Hawaiano Hawaiano Que no es cualquier cosa No Nacer en Hawái Mulato Madre blanca Vivido en Indonesia El papá Keniano Que se divorció Además Un excelente economista Es decir No era un keniano cualquiera Era de los kenianos ilustrados Que sin duda Es la parte buena Del imperio británico Que educó A sus cuadros Y luego La madre Que se casa Con un indonesio Crecio Crecio ahí En escuelas islámicas Sin duda Bueno El segundo apellido Incluso Bueno El nombre Él es Barak Que viene del árabe Baraka Que dice Bendito Entonces yo Aquel día Me invitaron A un programa religioso Aunque no lo creas Voy a los programas religiosos Porque son los más políticos De México Bueno Con él Esos ya son de apuesta Esos son económicos Esos son económicos Esos es de casino Ese ya es otra Vamos a Recuerda que él fue Agente bursátil Antes de ser Obispo Sí Yo creo que lo que buscaba Era ser émulo De San Agustín Primero probar Todos los vicios Exacto Y luego vámonos A ver si Mira que buen punto Sí pero sin el talento De San Agustín Pero un genio Claro Oye Sin la ciudad de Dios Barak Él es la de Porque para él Es un necrópolis Es Catepec Ese es otro tema Pero acuérdate que él Era agente bursátil Incluso yo lo conocí De piso Pero agente clandestino Estaba con Alfredo Hart Pirata Con Alfredo Hart Mi paisano Y otro paisano Mío Que se llama Carlos Ahí estaba él Con los tres Nada más que él dijo Oye el dinero Está en la iglesia No está aquí Yo qué hago aquí Bueno él no tenía dinero Bueno él les viene de dinero Él ya tenía dinero Ahora tiene más Barak Bendito Barak Bendito Ya estaba escrito En el cielo El primer Primer nombre Hussein Que ese Está desaparecido Desaparecido Sí por la cuestión Por la cuestión No y por la cuestión Tiene que ver Por Saddam Hussein Y por el tema estadounidense En Estados Unidos Nadie le dice Barak Hussein Obama No O sea Bueno hay unos que se equivocan Y dicen Osama Somos desgraciados Sí Pero ese Ese nombre se lo desaparecieron Pero lo tiene Sí sí Él es Obama La gente Es la Obamanía Esa es la realidad Y se dio en el mundo Sin duda Y ojalá le vaya bien Yo le deseo lo mejor Ahorita si quieren regresamos a eso Ve como a cuántas ventanas voy abriendo Parece que yo soy el conductor Lilia ¿Qué te parece? No es que ya solo A veces Gokar Necesitas un tuboncito En ese programa religioso Le digo al conductor Que ya estaba escrito en el muro Como dicen en la Biblia Porque iba a perder McCain Bueno en broma Obviamente era una broma Yo tenía mi análisis económico Financiero McCain en escocés Quiere decir el hijo de Caín Pues tenía que perder el hijo de Caín Y ganar el bendito Ahora A nivel mundial Sin duda alguna El impacto es único Es una ventana de oportunidad Para Estados Unidos Para reconciliarse Primero consigo mismo Sí, primero Y luego con el mundo Porque de veras El nivel del desastre En que lo deja Bush Y lo H&N Ha sido Que nos está afectando Y sorprendente Bueno Por decirlo de alguna manera Por calificarlo de alguna manera La capacidad que tiene El pueblo americano De refundarse De reconstruirse De reintegrarse En este En esta división Que le generaron Los ocho años Bueno Sí, mira Gerardo Tienes razón en eso Pero también No perdamos de vista La demografía ¿Quieres que le eche un poco De porras a los mexicanos? Sí, claro Porque incluso lo aceptó Obama Lo reconoce Mira, la tercera parte De los votos electorales Porque miren En Estados Unidos Es muy sencilla la elección La gente se pierde Obviamente Pues no se dedican A esos análisis El voto popular No cuenta tanto Para decir no cuenta Ahí lo que cuenta Es el colegio electoral No cuenta En razón De llegar A la presidencia Lo que cuenta Es el electoral Pero sí te debo decir Contrario a lo que sucedió Con el voto electoral El voto popular Nos habla de Estados Unidos Como un país Igual que nosotros Dividido La diferencia Entre unos y otros A nivel popular Fue entre uno y otro Fue descasamente 3 o 5 puntos 3 o 5 puntos Que ya es mayor A las elecciones anteriores Si te das cuenta Entonces esto te habla De que hubo una Hay una división En el sentir De los norteamericanos Bueno, oye Menor que con Bush Es distinta Las dos divisiones Con Bush Eso es quizá Sí, Bush Ganó por 80 votos O sea, legales Por 80 Eso es a lo que yo me refiero Con los 8 años Volvemos a lo mismo Entre los 80 votos legales Y el voto popular Son dos cosas Sí, pero el voto Así es Sí, eso estaba explicando Por eso es importante ¿Por qué? Porque ahí arrasó Estás hablando De más de 300 Si no me equivoco 60 votos electorales Pues sí Cuando requería 270 Déjame decirte Que es un poco aquí Como guardando La proporción Pero para hacerlo Muchísimo más fácil De entender Lo que sucede En el CEN del PRD Bueno, pues sí Una bola de camarillas De los de Nueva Izquierda Se apoderan Oye, que ni es Nueva Ni es Izquierda Se apoderan De todo un partido político Y es una minoría Y entonces se imponen Y siguen siendo una minoría Y todo es por denegar Porque no pueden salir a la calle Entonces es exactamente igual Lo que dice Lili O sea, son unos delegados Es decir, independiente de que La idea que tenga uno de los chuchos O no, eso es irrelevante No pueden salir A una manifestación Los linchan No, no, ¿cuál los escupen? Los linchan literalmente Entonces es una élite minoritaria La que tiene hoy Obviamente con la cobertura Del sistema político mexicano Ahora, yo creo Sin duda que son Estas elecciones en Estados Unidos Obviamente de gran atracción Porque el momento de crisis mundial De crisis económica mundial Obligó al mundo entero A voltear a ver Qué iba a pasar En los Estados Unidos Entonces de ahí Que cobrara un atractivo Muchísimo mayor Y más fuerte Y más pesado En virtud de una crisis económica Junto con el caso Obama Que representó en sí mismo Sui generis Una postura Bueno, pero que había una mujer Que no nos perdamos de vista Que era más joven que Obama Porque mira Aquí se ha hecho también No es que fue el voto juvenil Y todo No es cierto Eso no es Es real Desde el punto de vista demográfico Que era la parte que yo quería llegar En el voto electoral La tercera parte del voto electoral Se lo dan los latinos Pero eso de latinos Que ellos les llaman hispanos Que es una palabra atroz Que hay que Yo cada vez que puedo Lo digo Incluso en las televisores De Estados Unidos Te los digo Yo ahorita estoy comentando mucho En NBC Lo digo No por publicidad El Hispanic Bueno, ¿qué es eso? Es de locos Digo Latinos Vamos a dar Latinoamericanos Aunque les cueste más trabajo Y mexicanos en gran proporción Y mexicanos No, la gran mayoría son mexicanos Entonces Quien le da el voto realmente La tercera parte Somos los mexicanos Y yo me cuelo con ellos Por supuesto Incluso yo Lo he comentado Hasta en las radiodifusoras De Los Ángeles Les dije Vean Este es el primer mulato presidente Y el próximo Demográficamente hablando Va a ser o mexicano O latinoamericano Ya que no lo podemos tener El mexicano en México Bueno, por lo menos Lo tenemos en Estados Unidos Entonces ¿A qué quiero llegar? En que la demografía Fue determinante Ya es la muerte Del hombre blanco Unipolar 85% En Estados Unidos En el siglo XIX Era blanco Wasp Lo que le llaman wasp White Anglo-Saxon Protestant Que es Blanco Protestante Anglosajón Es importante eso Que es el libro De Huntington Quienes somos Que es un libro Mexicanófobo Que se lo dicta Castañeda Goodman Es decir Nosotros en México No necesitamos Caballos de Troya Porque Castañeda No da para caballos Mula de Troya Es decir Él no necesita Y él lo confiesa Incluso en el periódico El país Entonces Esto es determinante Ya cambió La demografía De Estados Unidos El segmento Etnodemográfico Más importante En los próximos 20 años Va a ser El latinoamericano Y Texas Por ejemplo Mira Si ustedes se dan cuenta Pero Texas Obama pierde Texas Sí pero a eso quiero llegar A eso quiero llegar Mira Es muy interesante En Estados Unidos Es muy sencillo Ganar la elección Por la concentración Demográfica Del voto electoral Es decir California ¿Por qué tiene más votos? Porque ahí vive más gente En concentración Se refleja más 55 votos electorales Es decir No estás jugando El mayor Es decir Eso es México No perdamos de vista California es México Ya para acabar Entonces 55 Oye 55 de 370 votos electorales Es lo que le estamos dando A los mexicanos A Obama Pero si tú le sumas Ve los votos La ecuación California Más Texas Más Florida Y Nueva York Si tú ganas 3 Ganaste la elección Y así pasó con Obama Ganó Florida Que ahí sí pesó más El voto latino Que hay más que mexicanos Incluso los cubanos De la segunda generación Votaron a favor de Obama Porque les molestó El muro de la ignominia Aunque no lo creas El muro de la ignominia Que hizo Bush Y su política De genofobia Antimigratoria Molestó mucho Y en Nueva York Sin duda alguna Obviamente por Hillary Eso tampoco Que ya viene Secretaria de Estado En Florida Se notaba eso Yo estuve en la elección En la zona norte de Florida En la cercana a Orlando ¿Y qué hacías ahí? Estuve a votar Ah, fuiste a votar Ah, tienes credencial de mí Ya la aceptas Sí, para justificar Que aquí no votó por Greco Fui a reseñar Ni por nada electoral Y me encontré con eso Los jóvenes cubanos Estaban apoyadores El mismo día de la elección Que es algo que he comentado Que me pareció sorprendente Que afuera de las casillas Estaban con las pancartas Unos de Obama Y otros de McCain Sin ningún problema Y los jóvenes cubanos Estaban con Obama Y las personas de mayor edad Estaban con McCain Ese tema generacional Es Aún pero aún Determinante Porque mira Aquí a veces solemos ser Las personas cuentan Mucho Pero no perdamos de vista Las estructuras Y la elección de Estados Unidos Es un clásico ejemplo demográfico Un cambio generacional Como ustedes están señalando En el que el segmento juvenil De los 18 a los 29 años Se volcó por Obama A pesar de que La pistolera Petrolera Pelling Como ya se le llamo Pistolera Y puedo decir Porque no creas Que lo digo por misoginia Si de algo peco Es de lo contrario Porque además Yo le iba Lo tengo que reconocer A Hillary Porque no creí Que se fuera a cargar Tan a la izquierda El electorado De Estados Unidos Y se fue más a la izquierda Porque yo tengo Un gran asesor En política internacional En Estados Unidos Que es James Galbraith Mi amigo El hijo de John Kenneth Galbraith Y él me contó Cómo está la situación Me dice El que está más a la izquierda Es John Edwards Luego le sigue un poquito Obama Y Hillary Nosotros veíamos imposible Que se fuera a cargar Tan a la izquierda Pues se cargó a la izquierda Y hay un dato Que nos estamos siguiendo El Congreso estadounidense Es de centro izquierda Y es más Aunque hubiera ganado Maqué Fíjate lo que son las cosas El TLC Ya estaba en la picota Es decir Lo van a cambiar Lo van a modificar Aquí Ahí están esperando Que no No hay que tocar No se preocupen Lo van a modificar Son ellos Y nosotros No estamos listos Siempre somos reactivos Desde ellos Nosotros aquí decimos Somos proactivos Y no es cierto Somos reactivos Don Alfredo Un tema Para seguir con el tema Demográfico Que él mencionaba Y luego abordar Nuestros temas Vi el mapa electoral De Estados Unidos Y me llama la atención Que Obama perdió En los estados sureños Bueno Así que buena pregunta Muy buena Mira Y sabes que Le comentaba Lilia Le digo Se me hace que Esto claro Tomando en cuenta Que el mapa de Estados Unidos Ya cambió Este Pero Es como una redicción De la guerra de secesión Obama ganó En los estados Antiesclavistas Y perdió En los estados Que defendían El esclavismo Vaya Por qué pasó esto Don Alfredo Mira que buena pregunta Es muy sencillo El mapa electoral Ya de Estados Unidos Fíjate Fíjate La pregunta interesante Las dos costas Son demócratas Con la excepción En la costa este De Georgia Y de Carolina del Sur Son los dos Pero todo lo demás Es demócrata Y del lado occidental Toda la costa Es demócrata Fíjate que interesante Fronteras de Estados Unidos Sus dos fronteras Canadá Si tú sacas la cuenta Del voto Aplastantemente fue En favor de Obama Si tomamos la cuenta De la frontera Con México Aplastantemente En favor De Obama Con la excepción De Texas Que merece un paréntesis Ahora Mi amigo Bueno Arizona Pero de panzazo De panzazo Lo ganó Pero lo que es Nuevo México Colorado Olvídate Ahí este El fenómeno mexicano Es más fuerte Hay una revolución Cultural en Estados Unidos El voto en Utah Por ejemplo Y leía hace poco El tema mexicano En Utah Fue fundamental Para que Utah Tradicionalmente Republicano Se convirtiera en demócrata Si Mira les voy a contar Una anécdota De mi amigo James Galbraith Que es yo creo De los mejores Economistas del mundo Y yo estoy molesto Aunque de cierta manera También estoy un poco contento Porque le dieron El premio Nobel de Economía A Paul Krugman Pero yo creí Que se debieron haber dado A James Galbraith Si les doy permiso Vamos a la tomada Y ahorita regresamos Con la anécdota Por favor acompáñenos Fíjate que James Estado de los Estados Estado de los Estados Ya estamos de regreso Gracias por acompañarnos Y también está con nosotros Oscar González ¿Qué tal Oscar? Muy buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días Tarde pero sin sueño Diría Así es ¿Verdad? Ay es que es sábado Es sábado Sí Es la mejor hora Para ver televisión Sí Oye Que nos gocen Desde la cama Yo no lo dije en sentido erótico Lo dije en sentido televisivo Bueno yo no sé Si la cámara te captó Esa mirada Libidinosa Para estas horas de la mañana Me espante Bueno por eso traje a mi esposa Y la tienes en frente Así es bien Ivonne No lo sueltes Porque caminas solo Pero bueno Vámonos con la anécdota Mira entonces Le preguntaba a James Galbraith Que obviamente es un gran economista Y le decía Bueno tú ¿Cómo quedas viviendo en San Antonio? Cuando ellos son de la elite bostoniana Ya intelectual Con todo mi respeto en Texas Nadie lee Los Bush menos Digo para ubicarnos Y me dice Estoy manejando la redistricción de Texas Y ahí viene algo interesante En Estados Unidos Cualquier Quien nazca En el país En el aeropuerto En una zona Ya es estadounidense Todos los hijos de los Que ellos le llaman ilegales Son estadounidenses Ya son estadounidenses Sí claro Entonces en los próximos 20 años Tenemos una revolución demográfica en Texas No está perdida Texas Y relacionándolo con dice Jorge Eso lo planteó Que es muy buena pregunta ¿Cómo? Eso Huntington lo planteó Sí claro Lo sabe Si la revolución La fuerza biológica azteca Es más fuerte de lo que ustedes imaginan No nos despreciemos Estamos recuperando territorio Por supuesto Porque es lo que dice Porque esto es migrante Huntington dice Los migrantes mexicanos No se integran No aprenden nuestro idioma Es que nosotros tenemos mejor cultura que ellos Mira yo siempre doy el ejemplo de Grecia y Roma Roma le gana la guerra a Grecia Pero quien domina culturalmente a Roma Somos griegos Iba a decir somos los griegos Imagino Estoy muy multicultural Son los griegos Entonces El mexicano Entraron en pánico en Estados Unidos Yo me recuerdo muy bien esa nota Del Financial Times El día que la salsa mexicana Se consumió más Que el katsu Es decir Y gran parte de la cultura Es la gastronomía Definitivamente Con todo mi respeto Por los Estados Unidos No saben comer Ese Tex-Mex Es horroroso El sazón mexicano La cultura Esto Oye A veces los mexicanos no sabemos quienes somos Nosotros tenemos una cultura milenaria Eso hace falta Que no la tienen los Estados Unidos Es un país reciente Estados Unidos Pero los irlandeses o las migraciones anteriores Las migraciones europeas Las migraciones protestantes ¿Este cuándo son los europeos? El siglo pasado Perdóname Cuando los árabes Los chinos Los de la India Estaban en grandes culturas Ah bueno Acá estaban en los árabes No, no Pero lo que me refiero es Llegando a Estados Unidos ¿Se integraron a una cultura O definieron una propia? No, ya la traían Acuérdate El Mayflower Venía con el fundamentalismo Que venía precisamente Perseguido De Holanda Y de Gran Bretaña Pero lo que quiero llegar En la pregunta de Jorge Que es muy interesante Si vimos Está totalmente aislado El partido republicano En la zona centro Y en el sur Yo diría relativamente en el sur Porque Texas Se va a cambiar de color Sin duda alguna Entonces Demográficamente Incluso ya los proyectos Los prospectivistas Y proyectistas Demográficos Calculan Que esto es una revolución Generacional Que dura 40 años Así como los UAS Dominaron 40 años Antes Recuerden Viene Roosevelt Hasta Johnson Es el último presidente Curiosamente Tejano Y prácticamente Pues gobernó El partido republicano Con su modelo neoliberal Ese modelo ya se vino a pique Y hoy vamos a entrar A una nueva fase Que puede durar Otros 40 años Y aquí tenemos que estar pendientes Por una razón Porque A mi juicio No solamente pesa En la llegada de Obama El Congreso Tanto el Senado Como la Cámara de Representantes Son la mayoría De centro izquierda Del partido Ahora para entender esto Lilia No sé si Don Alfredo Nos puede explicar Por qué estamos hablando De la elección de Obama Por qué nos Estamos hablando de esto Porque suponemos Que es importante Que es no solo importante Por el mundo Sino que nos impacta Nos impacta Nos impacta De manera directa Mira yo creo que México Después de la elección De nuestro presidente En turno La segunda elección Más importante Es la de Estados Unidos La del presidente El tema de la balanza comercial La migración 80% de nuestra relación Con Estados Unidos Es fundamental Seguridad nacional Nuestro petróleo Pero básicamente Yo diría En términos demográficos Nosotros tenemos 30 millones de mexicanos Que están instalados En Estados Unidos Que es una fuerza Que mucha Poca gente No lo dice El producto interno bruto Es decir Lo que crean En bienes y servicios Los 30 millones De mexicanos Es mayor Que el producto interno Bruto de México Es como no El 30% Que se genera Dentro de No, no Los 30 millones De mexicanos Generan El PIB Que generan Más que Un millón De millones De dólares Que generamos Y de ese Cuánto se nos viene Para acá En tema de Renesas Bueno Lo visible Y acuérdate Nos llegaban 30 mil y pico Que está bajando Pero todo eso Es un gran ingreso Claro Entonces por eso Es la gran importancia Nosotros tenemos Fuera del muro De la ignominia Que tenemos que tumbar Igual Tenemos que llevar Trompetas Así como en la Biblia Hoy amanecí Muy bíblico Como verás Las trompetas De Jericó Tenemos que tumbarlas Eso Y mira Yo lo que estoy viendo Que nosotros vamos a tener Que tener una gran ayuda De nuestros mexicanos Para que Para que no tengamos Tanta presión directa Que hemos sufrido En el último siglo De parte de Estados Unidos Y yo diría En el anterior siglo Donde nos quitaron La mitad del territorio Que muchas veces Se nos olvida Pero como muy bien Lo dice Lilia Por la vía demográfica Yo no quiero decir Estamos recuperando Territorio Porque ella sonaría Muy a un revanchismo Trasnochado Yo diría Que el componente mexicano En los próximos Veinte o cuarenta años Va a ser determinante En la vida de Estados Unidos Vamos a tener Una tercera generación De primera Educada A mí que me toca Yo me toca Estudios incluso No lo oculto Un expresidente del PRI Que era muy amigo mío Me pidió hacer un estudio Dice Vete a estudiar Nada más me dice No me vayas a traer Una enciclopedia En una tarjetita Me dice Si nos conviene El voto mexicano No no Realmente fui a Chicago Y le dije No porque los odian A ustedes Los del PRI Y a los del PAN Les echan la culpa Por el modelo De haber migrado Entonces Pesa mucho Y ahora Si tienen la doble ciudadanía Y les dan el voto Estamos hablando Equivalente De los votantes Del Estado de México Tú sabes muy bien De eso Ahora Yo veo Que hay mucho entusiasmo En la Llegada de Obama Que se abren Muchas expectativas Y de alguna manera Yo no estoy tan Optimista Al respecto de Obama Por muchas otras razones Incluso Ustedes saben Las políticas Las económicas A mí déjenme El terreno humano El señor Pues de aquí Ni es de allá Después de toda Esa mezcla Que trae Con la madre Por aquí El padre Por allá El abuelo No sé dónde Pues yo lo que quisiera Saber es el señor Que se siente Si se siente Blanco Negro Mulato Él se ha dicho Anglosajón Protestante Prácticamente Pero no es Anglosajón Pero representa La cultura Anglosajona Lo que pasa Es que eso No tiene nada Que ver con una Minoría negra Ni con una Minoría Tailandesa La esposa Es tan abogada Y es negra Total Es la élite negra A la hora De que haces Química Con otra gente Tú lo ves Como Michael Jackson Pero en política Te vas a este Ahorita te digo Te vas a Allá Por las noches Haces el amor Sabrosísimo Y decides tener Tus hijos Le ganó El lado negro Pero le ganó De todos Todos Y ahí está La señora Pero quedé El charolazo Y las hijitas Lástima Que estén chiquitas Porque no las va A poder casar Si estuvieran Más creciditas Las crean Las caza bien Y feas Como ellas son Las tres La esposa Y las hijitas Oye la esposa Tiene mucho Está muy cotizada Pues como no Son parámetros Que tú miras Porque yo no Yo no lo veo así Espérame Son parámetros Son parámetros Que te acompañan De por vida Son parámetros Con los que te levantas Y con los que te acuestas Pero en una cultura En la que tú vives Con esa carga De esa naturaleza Es una carga Oye Michelle Pesa tanto Que bloqueó La candidatura De Hillary A la vicepresidencia No solo eso Es una carga Además que yo creo Que tú la planteas Ya me salió este mulato Mandilón Todavía Me pesó mucho Yo aquí quisiera Yo aquí quisiera Nada más decir algo Oye si la característica Del masoquismo No es racial Además Oye Yo quisiera ver Es genética Bueno es interesante Esta visión Que bueno para hacer La contraparte Que les va a ir muy bien Y que esperamos Bueno tiene un paquetazo Espérame tantito Tiene un paquetazo Pero nadie la puede hacer Peor que Bush Bueno Eso decíamos aquí Cuando tuvimos A un alcalde Luego otro Y luego otro Y decíamos Nunca nos va a llegar Otro peor Y llegaron peores Así que todas Esas expectativas Vistas De cerca Así en la En la experiencia Que tenemos inmediata No te dicen nada Siempre hay uno malo Y puede llegar uno peor Peor Ahora ¿Qué puedes hacer Frente a este paquetote? Bueno por lo que se ve Se está armando Dicen que bien Con un equipo Con un equipo de blancos De blancos Bueno Colin Powell Puede entrar Bueno Pero tienes razón De blancos Totalmente Bueno Hillary Es blanca Por antonomasia ¿No? Pues por antonomasia Por nacimiento Por donde le busques Sí En fin Tienes razón Estas reacciones Porque de repente Se nos olvida Y queremos hacer Algo hasta etéreo De un político Y es un político Que camina Que tiene complejos Que come Que hace el baño Pero donde ha caminado Lilia Es a donde yo voy Donde ha caminado Si tú O sea ¿Dónde ha vivido? O sea En Estados Unidos No conocemos a Obama No Pero tampoco conocemos Porque aquí en esto Les doy la razón Pero a Hillary sí Tú me decías hace un momento Ves a Obama Desde el análisis De un mexicano ¿Un mexicano? Sí, claro Bueno, yo soy mexicano ¿Cómo quieres que lo vea? Desde el análisis De un hindú No puedo Pero si tú lo percibes Tú ahí percibes No nos hemos preocupado Jamás Eso es cierto Yo lo escuché En uno de nuestros Desayunos posteriores A este programa No nos hemos preocupado Por conocer Cómo piensa Qué es lo que siente Cuáles son las reacciones De los Cuál va a ser su política El pueblo norteamericano En general Para podernos explicar Muchas cosas Nunca Siendo Nuestro principal cliente Fíjate Cuando tú tienes un buen cliente Deberas Hasta de tus anuncios De periódicos Sí, sí, sí Vas, cenas con él Te preocupas por ver Hacia dónde va su empresa Cómo le haces Para quedar bien Etcétera Nosotros Jamás nos hemos preocupado Por pensar Por siquiera Bueno, nosotros Se refiere al pueblo A la presidencia mexicana A todos La presidencia se equivocó Le apostó a McCain A todos en general A todos en general Porque no conoce al pueblo Volvemos a lo mismo Es una ignorancia No será que No será que Obedecen Obedecen con sí Mira La gente mexicana Que vive allá Te decía Va a ganar Clinton Hillary Claro Clinton Cuando Clinton Se postuló Decía uno Bueno No es que iba a ganar El marido Eso no lo sabe Cómo crees Que tal y tal No, cuando Clinton Fue presidente Va a ganar Clinton Ahora te dicen Va a ganar No va a ganar McCain Por una razón Mucho más simple Mucho más simple Que todos nuestros análisis Por la vicepresidenta Que tiene Cierto Porque es un hombre Enfermo Que le puede dar El patatuz En cualquier momento Porque la presidencia De Estados Unidos No es cualquier cosa Se muere Y ningún gringo Quiere esa señora Como presidenta La pistolera petrolera No, olvídate de todos los análisis Sesudos de nosotros Bueno No, pero ese es un gran análisis No lo quiero Lilia, perdóname Ese es un gran análisis Cuando Clinton decía Este representa tal Representa tal Ha despertado simpatía de la gente Ese va Y te lo dicen Meses antes De que nos estemos Desbaratando En una mesa de análisis Y te lo dicen Con base a qué Al conocimiento humano A la reacción humana Sobre ese conocimiento humano Yo quiero abundar Sobre eso Yo a Obama No le tengo Pero es que Obama Todas esas expectativas Bueno, Lilia Obama No, no No, no Oye, primero fue la tesis Y ahí viene la tesis Obama Nada más quiero decirte una cosa Obama crece Primero en Hawái O sea ¿Dónde? Bueno, primero en Indonesia Luego en Hawái No, no Nace en Hawái Nace en Hawái Y luego vive unos años en Hawái Y se desarrolla su carrera Su estudia En la costa este de Estados Unidos Donde el tema racial Es muy distinto A que hubiera estudiado en Georgia O sea Es un tipo No hubiera estudiado No hubiera estudiado O sea El tema racial En la costa este de Estados Unidos Es muy distinto Su carga Menos en Harvard Claro Su carga la que tú planteas Vista desde los ojos de alguien Que vive aquí Que percibe Estados Unidos De una manera Pues como lo apreciamos nosotros Los mexicanos Pero también hay que ver Dónde lo hizo Dónde vive En Chicago Una ciudad multietnica Pluricultural O sea Estamos hablando de O sea Donde no te notas No necesariamente No te notas Pero la carga es distinta Oye La segunda ciudad Más importante Desde el punto De vista financiero Estados Unidos Además Además Por eso tenemos que notas O sea Nadie está diciendo Ahí vive el negro No te notas Entonces su carga Sería muy distinta A que hubiera crecido En Alabama Pero eso es independiente Que pesa mucho Mira Yo aquí quiero hacer una acotación Mira Muchas veces Y eso ustedes lo saben Mejor que nadie Uno llega con una cierta Intención personal Pero tú cuando gobiernas Un país Tienes que tomar en cuenta La armonía Y tienes que tomar en cuenta Cómo está el mundo Y a veces Tomas decisiones Que van en contra Incluso de tu propia filosofía Eso es lo más importante Eso pesa mucho Yo creo que no puede haber Demasiados cambios Incluso no hubiera habido Demasiada diferencia Ante el panorama De que hubiera ganado McCain Tal vez Menos expectativas De reactivación económica Porque El éxito Relativo De algunos países Para enfrentar esta crisis Ha sido Precisamente Por ser progresistas Por apoyar el consumo Por dar créditos A las empresas Y este tipo de cosas Que no haría Un fanático Del consenso de Washington Pero sí lo ¿Por qué no se explica Que es el consenso de Washington? Bueno De las reglas Estrictas neoliberales En el caso de Obama Ya lo ofreció Y se espera que lo haga Va a buscar Reactivar la economía Desde el consumo Desde el pueblo Algo que no es un esquema Que le conviene A un republicano Pero mayor diferencia Que esa No creo que haya Puede haber muchas Y ahorita era lo que yo quisiera Que Alfredo nos ayudara Un poco a vislumbrar Obama Yo percibo Que más allá De todo el tema De la refundación Y el tema De la esperanza Obama yo veo Que le va a generar empleos A los americanos Eso que puede implicar ¿Qué puede implicar el empleo En las armadoras De autos En la manufactura Se va a cerrar Yo veo un presidente Que se va a cerrar En sus fronteras Y que nos puede afectar A muchos Bueno Eso es muy bueno Esa es la pregunta Allá aterrizada ¿Nos beneficia o no? ¿Nos puede perjudicar Nosotros tenemos que estar atentos A lo que va a pasar Y ya se ven las tendencias Eso es real Tampoco va a inventar A Estados Unidos Obama No enloquezcamos Lo que dice Lilia Es muy cierto Y que bueno Que nos pones aquí Los límites Lo que pasa Yo si quería ir luego A la antítesis Bien Quizás el imperio Se maquilla De color Pero el complejo Militar industrial De Estados Unidos De eso viven De eso viven La guerra Estaba en Irak Ahora se va a Afganistán Es decir Se acercan a la frontera Con China Que se olvida Si tiene 56 kilómetros De frontera con China Y se van a Pakistán Que es el punto Más candente del planeta Porque tiene 100 armas Bombas nucleares Y los yihadistas Pueden tomar El control De ese país Es decir No vamos a tener Un mundo De color de rosa Eso tampoco Nadie Nadie enloquecido Ahora para Estados Unidos Es muy regenerativo Imagínate Subsumir El sueño De Lincoln De Roosevelt De Kennedy Y de Martin Luther King Eso parece ser Lo que subsume Obama Ahora vamos a ver La realidad de los hechos Lo pueden matar Si el señor Ya empieza a tener choques Con el Pentágono En estos momentos Ya se ven fracturas Otro choque Cuando ve a visitar a Bush Aparecieron las diferencias La mejor prueba Es hoy Que inicia el G20 No va Obama ¿Cómo puede ser la junta Más importante Supuestamente A la que van Ahí tenía la oportunidad Dorada De permearse Y codearse Con los grandes De la tierra Y no va Obama Y va Madeleine Albright Que de economía Sabe lo que yo sé De sánscrito Es decir ¿Quieres peor mensaje? Es decir Él está esperando Hacer su turno Porque ya Bush No quiere mover nada Al modelo neoliberal Que se hunde el planeta Yo no quiero ver el lunes ¿Cómo va a amanecer la bolsa? Digo Imagínate el domingo No hay acuerdo Hay un tsunami No hay acuerdo Pues yo quiero ver el lunes ¿Cómo va a estar la bolsa? Y el martes Aquí te va esto Que en cuanto a la reacción humana Perdonen Pero en parte Me da la razón No hay peor capataz Que otro indio Si tú A un indio Lo haces capataz Se convierte Verdaderamente En un Mata Agarra latigazos Es peor Que el blanco Hecho capataz No hay peor capataz De un indio Que otro indio Pues ahí te va con Obama Te lo digo Desde ahorita Ahí te va Ahí está ya Ahí está ya su postura Ante el G20 Cuando a mí me toque Ay, cómo no No Él le toca el 20 de enero Espera Él le toca el 20 de enero Vamos a ver Si el 20 de enero Convoca otra cumbre Y él asume ese liderazgo Igual se le espera El liderazgo ¿Quién lo está tomando? Lo está tomando Sarkozy De esta cumbre Sí, pero Sarkozy está aislado Pero Sarkozy Es el que está diciendo hoy Sarkozy está muy entretenido Con su mujer tan joven Haciendo hijitos ¿Cómo? Es el único que tiene El Producto Interno Bruto arriba Creciendo Comparado con Alemania Y con Italia que cayeron Además Bueno Yo que se estacionó El tema Donde se cerrarán las fronteras Gerardo Es una analista ¿No? Perdón Oye también Ellos no son Todos estamos analizando También, pero va Estamos amigos ¿Qué lugar ocupó México y Latinoamérica Qué buena pregunta No existió México Fuera de nuestro voto De Obama A nosotros nos debe mucho Obama Y se la tenemos que cobrar En el buen sentido De la política Nosotros tenemos ya También que sabernos vender Ahora Cometió un grave error Calderón Se clavó con McCain Y ustedes saben Salinas ya lo había hecho Con Bush Y la pagó muy caro Su exilio Yo si ustedes me preguntan Y o que no me hagan la pregunta Lo digo Aquí cambia la geometría Política del país A mi juicio El gran perdedor Se llama Carlos Salinas de Gortari Con todo Y que ponga A su instrumento En gobernación Que se llama Francisco Gómez Montt Fernando Francisco Eres Fernando Francisco Yo me gusta más de Francisco Por otras connotaciones De Pancho Sí, claro Entonces Es el gran perdedor Y obviamente Él se está resguardando Y lo sabe muy bien Porque Salinas En esto no hay secretos Jorge Es el instrumento De la familia Bush En México Por eso ven ustedes Que está nervioso Telles Que es el representante Del grupo Carlyle Que es de la familia Bush Con estos mensajes Que nos ha dado Y aparece vocero De la presidencia Con sus mensajes De la presidencia De la PGR De todo ya Vámonos al corte Ahorita regresamos Sí, sería bueno La que Estado de los Estados Que nos ha dado La PGR Que es el representante Porque nos ha dado Bien, pero vamos a las repercusiones en política. Ya estamos a la idea. Mira qué radios, qué eficientes. Mira, yo creo que en México sí se va a reflejar la elección de Obama. No hay que equivocarse. El país sí se va al centro izquierda. Pierde Salinas. ¿Quién más pierde? Pierde Salinas. Mira, en el PRI, yo quiero hacer aquí muy... El PAN pierde totalmente. Este fue un desastre el panismo, con todo mi respeto a Fox y a Calderón. No saben manejar el país, no lo saben conducir. El PRD es un partido suicida. Con todo mi respeto. Tienen la elección presidencial en la mano. No quieren la presidencia, parece ser. No sé qué advenga. Parece ser que Andrés Manuel se va a cargar con el PT y Convergencia. Pero en el PRI, quien va a ganar es 15... No quiero decir nombres. Sí te puedo decir quién pierde. Pierde Beltrones. ¿Por qué pierde Beltrones? Porque él se liga, liga su suerte a John Dimitri Negropont, que es el zar del espionaje de Estados Unidos. Que manejan 17... No es nada más la CIA. Hay peores que la CIA, el National Security Council, la DIA, Defense Intelligence Agency. Hay 17 que son tremendas. La CIA es, creo, la más amable. Con eso les digo todo. Es la más conocida. La más conocida. Pero la CIA es la que manejan los bus. Hay otras. Pero el zar John Dimitri Negroponte ha sido el padrino, y lo digo con mucha responsabilidad, de Beltrones. Y obviamente pierde. Digo, no, imposible ver que llegue un Beltrones en este esquema de centro izquierda. Peña Nieto, me pueden decir... Negroponte es el que, de alguna manera, lo salva del problema, sí, del problema de narcotráfico, el señalamiento, ¿no? Es el que nos salva, así es. Un señalamiento a Manuel Fabio Beltrones, nada más no hay que olvidar cuando lo acusan de narcotráfico en el New York Times, que le valió un premio Pulitzer al New York Times a los reporteros que lo hicieron. Así es. ¿Puedo olvidar eso? No, no, no. Y no, y en Estados Unidos con Obama menos. Mira, no quiero hacer publicidad, pero Camacho ya estaba al día siguiente que salió Obama. Yo ya estaba manejando la candidatura de Brad. En esto no seamos ingenuos. Y el tema del PRI con Peña Nieto. Bueno, el PRI, mira, aquí voy. Peña Nieto es una persona que televisa, no estoy diciendo nada del otro mundo, lo ha apuntalado, es el candidato bonito. Yo no sé qué tanto pese la mercado tiene en medio de una crisis económica de gran envergadura que tengamos en México. Yo aquel día estaba hablando con alguien del PRI, le dije, oye, se ha equivocado Peña Nieto, ha cometido serios errores. Independientemente de los cadáveres en el clóset sobre los cuales lo acusan, él viene de la universidad tan americana, muy vinculada al Opus Dei. Ese mundo ya se acabó, eso hay que entenderlo. Otro, es davosiano, ¿qué quiere decir? Fue al Foro Económico Mundial de Davos, ese mundo también ya se acabó. Ahora me dicen, bueno, es que se puede transformar. Bueno, si se transforma y adopta un discurso de centro izquierda, obviamente es un candidato peligroso. Ahora, ¿quién en el PRI, obviamente es el partido que se está viendo, que está teniendo un mejor desempeño que los otros, los otros por razones diversas, se posiciona en el centro izquierda, a mi juicio, puede ser un candidato importante? Pero yo no perdería de vista a Marcelo Ebrard, y obviamente menos a Andrés Manuel López Obrador, que fue a apoyar a Obama, no lo olvidemos, fue a apoyar a Obama a Los Ángeles. Es decir, ahí ese segmento mexicano pesa. Yo creo, mira, para no decir nombres, porque no me quiero ver subjetivo, lo voy a decir más en la geometría política, que me gusta más. Quien sepa posicionarse más en el centro izquierda, en la próxima elección de México, va a ser el próximo presidente. El mundo gira hacia allá, México gira. No, el mundo se está yendo a la izquierda en general. Oye, estás viendo nacionalizaciones de banca en todo el mundo. Pero más que nacionalizaciones, y me gustó mucho este artículo reciente que le acabo de leer a Pat Buchanan, de nacionalismos. Es decir, el mundo de la globalización ya finiquitó. Hoy estamos ante un renacimiento nacionalista. Sí, obviamente. Bueno, ahí entra lo que tú decías de Obama. Obama va al proteccionismo, porque no tiene otra. Es decir, la clase media estadounidense está totalmente diezmada. O sea, le va a generar empleos a Detroit, a los grandes proveedores de empleos, le va a generar empleos. Eso nos quita empleos a nosotros. Bueno, tenemos que estar preparados en nosotros irnos al consumo interno. Tenemos que resucitar el agro. Nosotros tenemos que estar preparados. ¿Qué? ¿Qué dices, Oscar? Sí, esa parte. En primer lugar, yo creo que la relación de Obama con México, en el sentido de qué significa el triunfo de Obama para México, no es el de las minorías que votaron por él, tampoco la de los mexicanos que votaron por él, porque votaron como estadounidenses. Ellos no son quienes quieren abrir las fronteras, ni mucho menos. Tal vez quieran ser muy cariñosos con sus parientes y enviarles remesas, pero cállate, quédense. Ellos no quieren competencia. No creo que vaya tanto por ahí. Yo creo que lo que puede suceder es una más rápida reactivación económica por estas medidas que tienden a dejar atrás el neoliberalismo y podría reactivar la economía desde el consumo, desde el pueblo. Y esto, desde luego, significaría para México también una mejor situación al salir Estados Unidos de la crisis por la simple balanza comercial y la relación bilateral. Y eventualmente, para muchos sectores, y ojo con el turismo, significaría una recuperación mucho más rápida. No creo que haya mayor impacto que este. ¿Cómo nos va con el turismo? ¿En qué lugar? ¿En Cancún o en Acapulco? Porque en Acapulco se están quejando, acabo de estar. Bueno, aquí yo estoy asombrado. Oye, cada vez que vengo están llenos los aviones. Bueno, ya ves el problema que tengo para regresar. Te quiero comentar algo. Bueno, lo que pasa es que Cancún, de veras, ya no venir a Cancún. Hay un informe. Honestamente. Esta semana en Londres se liberó un informe, fue la feria del turismo mundial en Londres, se liberó un informe del OMT en donde dice el turismo en general a nivel mundial va a caer un 2%. Pero lugares que tengan cercanía con los grandes mercados de viajeros subirán entre 3 y 5%. México, y en el específico Cancún, por su cercanía geográfica, será de los beneficiados. Sí, la política interna. Sí, las cosas se hacen bien. Sí, Gerardo, pero hay algo. En Estados Unidos internamente ha caído el turismo. Las Vegas, bueno, ya leíste, Sands, al borde de la quiebra. Estamos hablando de un casino en Portinto, Las Vegas, Florida. Mira, si lo saben ustedes explotar, en eso se necesita creatividad e innovación. ¿Saben lo explotar cómo? Ustedes tienen un mercado, mira, con estas playas que ustedes tienen y la infraestructura. Por eso, pero la gente va a salir a gastar, porque puedes tenerlo todo. No, pero no va a venir el mismo turista, va a haber una transformación del turismo. Obviamente, los que tienen dinero son los que van a seguir viajando, internamente incluso. No sé cómo se transforma, ustedes saben más de ese tema. Pero yo no le apostaría al turismo estadounidense. Tiene que ver el tema interno. Hay que diversificarlo. Hay que diversificarlo. Ya ves que yo he hablado mucho del BRIC, tienen que pensar ya en otro... Digo, ¿dónde está el dinero en estos momentos? El Brasil, que es el tema que tiene que ver. Mientras las visas, por ejemplo, que el gobierno mexicano le cierre la entrada a los brasileños, no podemos traer a los brasileños. Ahora, hay un tema también muy importante que no podemos obviar, que no podemos dejar de lado. ¿Cuál será la postura del nuevo gobierno estadounidense presidido por Obama en relación a un tema que creo que en este momento les importa a ellos más que la economía? O no sé si les importa. El de la seguridad. Lo de Ciudad Juárez, la Aredo, Tijuana, ¿es realmente atroz lo que pasa ahí? Bueno, acuérdate que desgraciadamente desde que Fox firme el ASPAN famoso, que se llama la Alianza de Seguridad y Prosperidad de América del Norte, que ni eso nos ha dado seguridad, ni nos ha dado prosperidad. Mira, aquí sí tenemos que ser muy críticos del complejo militar industrial, que esto va más allá del presidente en turno. El Tratado de Libre Comercio que hace Salinas es el que libera la explosión del narcotráfico. Yo incluso le llamo a TLC Tratado de Libre Cocaina. Por la apertura de las fronteras. Sí, la venta de armas. Todas las armerías de Texas están haciendo negocio con nosotros para que nos matemos. Digo, si nosotros no gritamos. Para Estados Unidos le encanta. Mira, yo quiero ser un poco duro en esto. Yo sé que al público, menos en la mañana, que lean el libro de Huntington. ¿Quiénes somos? Ellos estarían felices. Mira, ante todo lo que hablamos demográficamente del ascenso mexicano, el ideal de ellos es balkanizar a México, dividirlo, que nos matemos entre nosotros mismos, porque nosotros vamos a ser el nuevo poder estadounidense y obviamente ahí nos rompería la identidad de allá. ¿Mexicano de dónde eres? ¿De Querétaro para arriba panista? ¿O eres perredista o priista? No perdamos de vista eso. Y eso es una de las ideas balkanizadoras que tiene Estados Unidos. Nosotros tenemos, cuando ustedes preguntaban, ¿cómo nos va a ir? Nosotros ya no tenemos que estar supeditados a cómo que hace Estados Unidos en el sentido que liguemos nuestra suerte con ellos. Es un grave error. Nosotros tenemos que ver, bueno, nuestro plan de ruta, nuestro cronograma, nuestros flujogramas. Yo tengo que desarrollar internamente a México. Tengo dos grandes cartas. Yo diría hasta tres. Una, el petróleo. Que mal que bien, ahorita tiene una baja relativa y transitoria. Pero el petróleo se va a disparar. No es lo mismo el auge que la recesión. Segundo, la plata. Digo, oye, no puede ser que Zacatecas, una potencia minera, y exporte tanto migrante. Quiere decir que no nos llega la juventud mexicana. Es decir, pesa mucho demográficamente. Tres, tres. Ya te dije, la mexicana, ya. Petróleo, la plata y nuestra juventud. Y entrarla en la ciencia y tecnología. Hay que ver hacia adentro. Claro. Y obviamente manejar nuestro radar de acuerdo a cómo está Estados Unidos. Pero no ser dependientes de ellos. Ya fuimos dependientes. Hemos seguido el Tratado de Libre Comercio. Fue un desastre. Seguimos el ASPAN. Alianza de Seguridad y Prosperidad. Ni hay seguridad, ni hay prosperidad. Ya nos quieren meter ahora a la Iniciativa Mérida, que ya aceptan que ni siquiera funcionó en Colombia. Bueno, ¿por qué tenemos que seguir siempre la visión unilateral de Estados Unidos? Dice el señor Valenzuela, ya que están analizando a Obama, podrían decirnos a nosotros cómo nos va a ir en el país con el PAN en la presidencia, el PAN en gobernación, y qué opinan de la versión oficial del accidente del exsecretario de Gobernación. Diosito. Ay, Diosito. Dice la cabeza del periódico que dirige Gerardo García. Nos tenemos que ir. No creo en el accidente. Hoy, si no, ¿qué suerte tiene la CIA? ¿Crees en el accidente? Pues, yo realmente no podría decirlo en estos momentos, porque está transcrito letra por letra la caja negra. ¿Qué podemos decir? Pero, ¿quién la lee la caja negra? Bueno, tendría que ser una complicidad. ¿Qué puede ser? No, yo no creo en la impericia de los pilotos. Yo creo que la impericia verdera que estamos viendo es la de los que conducen a este país. Oye, ¿y la impericia de los vientos del clima? ¿Gerardo? Tampoco. Yo ya tengo más preguntas. Bueno, siempre he tenido más preguntas que respuestas en mi vida, pero en este momento todo es pregunta. Pues, yo por alguna razón... ¿Y tú a quién le vas? Yo por alguna razón recuerdo que ya hubo voceros en Estados Unidos muy ligados a la protección de cierta nata de funcionarios. y mi acuerdo de Shenley Yegón de la desaparición de muchos millones de dólares y de que no pasó nada y de que entonces ya vemos a un gobierno dispuesto a proteger al gobierno mexicano en tanto estos sigan siendo sus subordinados, sus obedientes componedores. No creo nada, no fue accidente, no le creo a la caja negra ni tampoco la expresión de ¡ay, Diosito! porque a lo mejor es más rápido una mentada de madre cuando ya te está llevando. Yo no sé si te acuerdes de Dios pero no me gusta. Huele mal. Y como nadie le crea al gobierno, muchísimas gracias. Que tenga usted muy buen día. Nos veremos el próximo viernes en otro programa más de Fuego Cruzado y dentro de una semana aquí, en Estado de los Estados.